Es KK Production, baby Voy a fuego negro, a punto de espacio Están en mi punto de mira, ya no me sacio De matar mierda en el espacio Un juego de mierda, el juego del año Saca los platos, mi regreso causó impacto Tu debuc solo da ascomend Ey, te falta nivel, para lograr sacame del top 10 Ya puedes ver, que voy subiendo de nuevo otra vez No hay demoní, yeah Vas como la copia de la copia Hasta The Dintubo West Te faltan voces, lo siento, incluso más FPS Ey, te dejo slow, te falta clase, soy el profesor También historia, no hay competición Faltan controles y nominación Estás fuera de rango, un solo necromorfo De toda mi historia, te pasé gusano Incluso youtubers y también streamers lo dicen Eres el que da asco Yeah, 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 yeah Habla lo que quieras, yo sé lo que valgo No soy un mal rato Sabes no debes hablarme Ya que tienes más rechazo Saco los datos y el calendario Para dejar todo claro Cómo explotaste esa franquicia La trilogía que da asco Reciclando historia O acaso perdiste memoria Ven que yo te la refresco Estás en las cuerdas, cae en la lona O este vez, los Yurcel Un campeón sin victoria Cómo ves, esta vez Sigue la duda remota Puedes regresar todas las veces que tú quieras Sigo hacia adelante pues soy de la nueva escuela Espero que tu historia finalice Cual parquera, animación cacada Menuda mierda, sigo firme con esto Es tu quinto intento Ya has fallado, lo siento Cali Protocol, el nuevo genio Bien, 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 bien